Siento que me pesa el cuerpo Será que el recuerdo se me sube al alma Siento que me falta el aire Cada vez que tengo ganas de besarla Siento que el olvido cruel Se mofa de mi pena Me escupió la cara Tengo ganas de matarla Será que me falta y no puedo abrazarla Pensé que la vida caminaba solo